¡Señoras y señores, bienvenidos! Canal 52MX y la mejor lucha libre del mundo Hoy desde la Arena México, un combate femenil El Campeonato Mundial Femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre está en juego Amapola es la reina Marcela es la retadora Vamos a ver qué sucede porque Marcela Tiene toda la oportunidad de ser la doble reina En el duelo super, super estelar El hijo de Lismar, Black Warrior, el olímpico Falla combinación en contra de Shocker El 1000% guapo, Ray Bucanero, el corsario del amor Y el príncipe de plata y oro místico Eso y muchas emociones más, pero muchas más a través de Canal 52MX Que tiene la mejor lucha libre del mundo Y por supuesto, al Consejo Mundial de Lucha Libre Amigos de Canal 52 desde la México, Catedral Campeonato Mundial Femenil Dos mujeres conocedoras de la lucha libre ¿Qué tal Leo? Buenas tardes La campeona mundial Claro, y la número uno Amapola Mira, reconozco que Marcela es una excelente luchadora, una excelente gladiadora Pero hoy, en esta tarde, Amapola va a demostrar de lo que es capaz Le ganó a Lady Apache y ahora le va a hacer a Marcela Bueno, a ver, a ver Presento a Juan Carlos Castellano Hola, ¿cómo estás? Campeona mundial Felicidades, la campeona mundial Es la campeona mundial del Consejo Yo reconozco que es una gran luchadora y es campeona mundial Pero en esta ocasión tendrás de frente a Marcela, mi favorita para muchos también Así que, simplemente, creo y hasta hoy, mi respeto, si eres la campeona y se acabo Ya, 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 Juan Carlos, mejor mira Seguimos tú y yo ¿Qué te parece si hablamos de la lucha estrella? ¿Qué te parece? Vamos a escuchar a Místico que estará en la lucha superestrella aquí en la Arena México Tú ya sabes lo que dijo el filósofo Sócrates Si ser guapo fuera fácil, hasta Black Warrior, el hijo del Ismar O el C, el enmascarado, el olímpico, lo serían Por eso, en esta lucha, les vamos a demostrar que los únicos, mil por ciento guapos Y hasta sociedad son ¡Qué molito! Mira, en este caso, esta lucha va a ser también de los rudos Es una tercia de pura rudeza Por favor, Amapola Por favor, Amapola, por favor, digo, ¿por qué? ¿Eres adivina o algo? Mejor no venimos a la arena Espera, espera Amapola está dando su punto de vista Y es muy respetable Pero ¿qué les parece si escuchamos lo que dice Olímpico, Black Warrior Y el hijo del Ismar, que tiene algo muy interesante que decirnos en esta ocasión? Mira, místico Me da gusto que te enfrentes a luchadores de otro nivel Poco a poco, te estamos destruyendo Y muy pronto, muy pronto Olímpico, va a ser tu verdugo Porque voy a terminar con tu carrera ¿Ya lo escuchaste? No, sí, por supuesto que sí Y son grandes atletas, grandes luchadores mexicanos Y ellos sí son de una sola pieza, Juan Carlos Vamos a esperar, ¿qué te parece? Y para eso, muestra un botón Y vámoslo rápidamente a la transmisión Señoras y señores De canal 52MX Una lucha de amarillo Aquí en la arena México Ella es simplemente La actual campeona nacional Y va a un paso más grande Ser campeona mundial Tiene todo No necesarios recursos técnicos La mentalidad Es una luchadora Que ha seguido paso a paso Y ha cumplido las ligaciones de sus profesores Ella se está presentando En la arena México La campeona nacional Que quiere quitarle el título mundial A su acerva rival Que es Una mápola Ella es simple y sencillamente Marcela Atención, mucha atención Porque viene la campeona mundial femenil Se llama Anapola Y muchos son sus requisitos Para ser La monarca mundial La monarca mundial Ha obtenido este título Gracias A su carisma Pero también A sus conocimientos Dentro de la lucha libre profesional Ella es Amapola Bellísima Amapola Y como se con La rosa negra Señoras y señores Bienvenidos Los guerreros del ring Inicia y nació hostilidades Canal 52 MX Presente con la mejor lucha Por supuesto La del consejo mundial De lucha libre Y solamente Para abrir boca Vaya Vaya combate Un combate titular Entre dos de las luchadoras Más capacitadas Más talentosas Con mayor futuro En las filas del consejo Esta Marcela Que es campeona nacional femenil Este es el título Exactamente El campeonato mundial femenil Estoy de acuerdo Que son las luchadoras Marcela y Anapola Lo que no me gusta Que sea ella Es el tigre hispano Bueno Presiento algo extraño Hasta con presentimientos Ya Pues hay que esperar Entonces Es que castellano Es como Esteban Mayo Más o menos Sí, Juan Carlos Últimamente anda De un carácter De los mil demonios Sí, sí, sí Yo no sé Qué le pase Pero Fíjate El tigre hispano Ni siquiera Ha actuado Y Pío ha dicho No, pero tiene Tiene antecedentes Miguel Sion No tiene antecedentes Pero no seas rencoroso Ya Lo que pasó Pasó Bueno, vamos a disfrutar La lucha Lo decía José Bueno, señoras y señores Primera caída Por el título mundial Femenil La monarca Es esta de azul Amapola Bellísima Amapola Y Marcela Tratando de quitarle Ese campeonato Para tener dos Ya Lady Apache En su momento Había obtenido Esos dos campeonatos Julio A mí me queda esa duda Leobardo Magadán Amigos de Canal 52 MX Ojalá me ayuden ustedes Para saber Qué pasaría Si Marcela Se corona Cuando Lady Apache Fue doble monarca Ella renunció A un título Para darle oportunidad A las demás compañeras Pero en el caso De que Marcela Se corone Y sea doble monarca Qué va a suceder Con ese título Y va a estar Y va a estar en chino Así es Así es Leobardo Magadán Señoras y señores Aquí estamos con esta batalla Por el campeonato universal febril Del consejo mundial de lucha libre Amapola Frente a una difícil Y peligrosísima retadora Como es La campeona nacional Marcela Vamos a ver Qué es lo que intenta La retadora Aquí está Una rana con puento olímpico Dos segundos únicamente Cerca de las acciones Hasta el momento Este tigre hispano Ahí quedan Será una lucha Donde la condición física Será fundamental Intenta el toque de espaldas La técnica tendrá que salir aquí A relucir Y son luchadoras que conocen Un buen rato de esto Julio Fíjese señor Que cuando Amapola Apenas soñaba Con ser luchadora profesional Ya Marcela Se encontraba Haciendo campaña en el Japón Ella permaneció Durante tres años Allí en la tierra del sol naciente Es por eso Que ha adquirido Esa técnica Esa táctica Esa forma De interpretar la lucha libre Patada cegadora Sacando a Amapola De esta forma Vamos a ver Si Marcela Se anima con volar Vaya lance De Marcela La campeona nacional femenil Que ahora aspira A ser también Campeona mundial Este es otro ángulo Vean Qué forma de proyectarse Sobre la un monarca Y es así Como empieza a ablandar A Amapola Para llegar al título Hasta el momento El tigre hispano Juan Carlos Castellanos Certero Precioso Y preciso De acuerdo Marcela Que tiene que hacer el gasto Tiene que buscar todo Y por todas las caricas La campeona nacional Se quita rápidamente El toque de espaldas Aquí está quejándose Marcela Con el tigre Que cuente más rápido La juego de cuerdas La lleva aquí la campeona nacional Se la lleva de toque de espaldas Uno Dos Lento Está contando lento Miguelito No, me parece que está bien Este tigre hispano Bueno, pues Vamos a ver aquí a Amapola Vean ustedes Cómo proyecta de frente Sobre la lona Marcela Y se la lleva rápidamente Al toque de espaldas Ahí está la segunda palmada Tres Fuera Una Primera caída Que se arota La campeona Amapola Da cuenta Finalmente De Marcela En esa proyección Precisamente Y después la gira Para ponerla de cara A las lámparas Una rápida Primera caída Donde la campeona Muestra aquí El conocimiento Y a pesar de que El mayor desgaste Lo hizo Marcela Cuando recordamos Justamente Cómo empezó A fincar el camino Hacia el triunfo Pero la astucia De Amapola A ver Díganos Señor Dices que el máximo desgaste Lo realizó Marcela Eso no es cierto Claro que sí Eso no es cierto Estratégicamente Amapola se convirtió En la líder En esta caída Al final Y supo sacar la caza Finalmente No señor No, no, no Que no lo Y se estuvo presionando Buscando el título Es Marcela Simplemente Ahora sí estoy hablando Justamente nada más La dejó ganar Cuando quiso Ay, por favor La estuvo sintiendo Bueno, espérate La segunda caída Vas a ver Cómo va a estar Marcela Aún no termina esto Aún no termina Falta mucha historia Por escribir Así que con esta caída Exactamente Gana todavía La campeona mundial Pero ya falta mucha historia Este niño ya despertó Más que dito Porque la vas a despertar Bueno, señoras y señores Vamos A un corte comercial Somos los guerreros Guerreros del ring Este cambio implicaba El cambio de empresa Implicaba el cambio de nombre También Ocho años de profesional Me ha costado Pues lesiones Lesiones Y pues lo más importante Que es en la vida Para mí El dejar a la familia Irme tanto tiempo Somos cuatro Un niño y una niña Y mi esposa y yo Muy cariñoso Demasiado Tanto que Que ya la niña Ya Ya ahora sí Que se nos subió A las barbas Para continuar con su programa Nos haces falta tú Apóyanos Dona Alimentos Papelería Y equipos La asociación Ser Humano Te lo agradecerá Deposita directamente En la cuenta Que aparece en la pantalla Por favor Apóyanos A una arena De lucha libre A entrenar La necesidad Me llevó a la calle Me llevó a Pues a Ganarme la vida En cualquier trabajo Y pues Una de esas cosas Me llevó a una Una arena De lucha libre Bien Señoras y señores Continuamos con esta batalla Donde está en disputa El cinturón Universal Femenil Aparece Aquí la Edecan Mostrando precisamente El cartel de la segunda Y ahora sí El llamado A las acciones Y bueno pues Tiene que venir de atrás Marcela Ahora Tendrá que sacar Esa experiencia La lora recorrida Sin embargo Está en un momento difícil Porque Amapola Está inspirada Qué clase de patadas ¿Eh? Buenas cuerdas Tomó impulso Y ahora se está llevando Al toque de espaldas A Marcela Dos segundos Únicamente Buenas luchadoras Estas Marcela y Amapola Muy completas Ahí está la respuesta De la retadora Metiendo codazo Me parece que necesita La retadora que se muestra segura En esta evolución Y ahora se va a dar en esta evolución Amapola De Marcela Fíjate ahora el esfuerzo Lo hizo Amapola Ay por favor Y por un golpe de suerte Es que no existen golpes de suerte Levar Magal No existen golpes Por un golpe de fortuna No Se intentan Fue un golpe de músculo Como dice Castellanos Un golpe de músculo Vean justamente a la campeona nacional Eso se llama una riñonada Sí O sea De riñones De coraje De enjundia Como se dice Pero finalmente son Dos luchadores de gran categoría Las dos Hay que considerarlo Son dos títulos muy importantes Ser campeona de un país Como la tiene Marcela Y campeona con su voluntad De lucha libre Como la tiene Esta rudísima La flor prohibida Así que Las cosas emparecen Y le falta y viene Lo más sabroso A través del canal 52MX Una pausa Regresamos La conocí En un evento De toros Yo una cosa Una cosa de las que hacía Y que sigo haciendo Historiar En un espectáculo De enanitos aero Junto con mis hermanos Y la conocí en Tijuana Ella fue a vernos torear Y ahí la conocí Por primera vez Y después la vi Cuando fui a luchar Pues ya saben Nada más ven algo bueno Y pues no lo dejan ir Fue a la función Y yo Pues yo iba a luchar Yo iba entrando Y pues Vio algo Pues es que ¿Cómo iba a dejar algo así tan bueno? De Jalisco Un machote de Jalisco Dice que Cuando me vio Venir O sea Cuando me vio Que iba entrando Pues ella se me acercó Y Pues de volado La conocí Hola les habla Su amigo Ray Bucanero Para pedirles En esta ocasión Vamos a ayudar A esta campaña Que se está haciendo Con la asociación Ser Humano Vamos a hacer Todos nuestros donativos A la cuenta Que aparece en pantalla De verdad Esto Les va a garantizar Mucha felicidad Con el tiempo Pues he ido creciendo Como luchador He ido aprendiendo Cada día más Pues uno Nunca deja de aprender Mayor lesión La que casi me retira La caída de cabeza Me aventé Es un resorte Con tijera de la cuerda Y el chiste Es que Pues no alcancé A llegar Caí de nuca Y ese día Casi pierdo Mi vida Y gracias a Dios No fue así Pero sí Andaba perdiendo Mi carrera Porque Yo estaba a punto De retirarme Más que nada Por la familia Lo bueno En esta batalla Es que Las seconds No han metido La cuchara Han dejado Completamente Tanto a Marcela Como a Mapola Ver quien es la mejor Por lo pronto Marcela Por la labor Que hizo en la segunda Caída Con un pie Para ser Doble monarca Ella era luna mágica La second de Marcela Ella es la rosa negra Que es peligrosa Bella pero peligrosa ¿Tendrá la oportunidad De una mágica De un campeonato Seguramente sí Seguramente sí Y mucho depende De lo que suceda En esta batalla Si esa oportunidad La busca directamente Con Marcela La busca con Amapola No lo sabemos Vaya Que forma De impactarla Y Amapola Siempre lo hemos dicho Es una de las rudas Más efectivas Sus castigos Son letales Se nota mucho poder Luna mágica Se ve preocupada Porque Marcela No ha podido sacar Las uñas En este En esta tercera caída Sin embargo Parece que nos oyó Marcela Ahí sacando la casta Quiere castigar A Amapola La está atrapando La está atrapando Esto puede ser El principio del fin Así Marcela Doblega Amapola El tigre hispano Muy de cerca Vaya fortaleza De Amapola Cual sexo débil Don Miguel Hinares Y Rodríguez No, no, no No se puede decir eso A mujeres Con mucha fortaleza Tanto física Como mental Aquí está el toque De espaldas Una rara invertida Contra Amapola Preparadas Intensamente Para este tipo De combates Las patadas Ahí en corto De Amapola Sobre Marcela La saca del cuadrilátero Vamos a ver Parece que va a volar Aquí está Amapola Entre segunda Y tercera Que clase de mortal Hacia el frente Ahí está la clase De la campeona Sobre la humanidad De Marcela Que queda ahí Sobre la tarima De protección Aquí lo vemos Vean ustedes Saliendo entre segunda Y tercera Girando en el aire Para ejecutar Ese mortal Hacia el frente Y aunque alcanzó A rozar Con una de sus piernas Más bien con el tobillo La tercera cuerda Eso no hizo Que perdiera La dirección Del lance Amapola Rifándose Como las buenas Vamos a ver Que sucede Marcela Está regresando También Qué fortaleza Qué coraje Y ahora es Marcela La que aprovecha Las cuerdas Para castigar Con esta estrangulación Directa A Amapola En lo más alto De la montaña Se encuentra Marcela También escalando Amapola Amapola La está atrapando La está atrapando Vaya forma De impactarla Dos segundos Dos puntos Setenta y cinco Coma noventa y cinco Ahí Leobardo Magadán Gracias a que Gracias a que El tigre hispano No trae sus acostumbradas Uñotas O si no ya estaríamos Contando la tercera Palmada Se llaman garras Uñotas Bueno no Garras Con las que lava El carro El tigre hispano Bueno Ahí está Amapola Marcela Desde todo Lo alto Patadas en cascara Qué patadones Queda Inmóvil Prácticamente Amapola El contador Del tigre hispano Qué bien está el tigre Está contando Bastante lento No 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 Es su estilo Tradicional del tigre Tiene como Parece como que le da La reuma Pero no 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 Es simple Espejismo Cuando Sale De esta manera Viene Marcela Desde todo Lo alto Tercera cuerda Plancha Formidable Amapola Amapola Se quedó Lacia Lacia Miguel Hinares Aquí tenemos a Marcela Vean Qué clase de vuelo Ahí está la plancha Desde la tercera Hacia afuera del cuadrilátero Cayendo sobre la humanidad De Amapola Buscando Ese Cinturón universal Sal Del consejo El corteo del tigre hispano Están regresando Las dos luchadoras El grito de apoyo Para Marcela Desde las alturas Y va al ataque Marcela Precisamente Sobre la campeona Que es lo que va a intentar Ahí está Campegando Con esa especie De quebradora La pone de espaldas Ahí en la lona Dos antes De la tercera palmada En la lógica Ya no se tiene que levantar Ahí Amapola El castigo Sobre la columna vertebral Fue letal Por parte de Marcela Sin embargo Sacando fuerzas Quién sabe de dónde La campeona Pudo salir adelante En lo más alto De la montaña Ahí se encuentra Marcela Se nota ya El rostro Fatigado Y es que El fragor de este combate Ha sido simplemente Sensacional En la lógica También Amapola No debería El puente rápido Uno más rápido No, 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 no Venga nada más Ay, ay, ay Qué lentitud tiene el tigre hispano Con el puro sudor de las manos Pudo haber contado La tercera palmada Pero sabes qué Perdió la cabeza Marcela No, no, no Jaló al tigre hispano Cuando estamos viendo Esta especie de cavernaria Tompiéndole la espalda A su rival Que bien terminó La rudísima de cinco estrellas Aprovechó las condiciones No, no No lo negarán Miguel Hinares ¿Qué pasó? Checa cómo contó El tigre hispano aquí Rapidito así Uno, dos, tres Checa por favor Ahora sí le doy la razón A castellano Checa por favor Sí, definitivamente A ver, calma Se me hace que son sus nervios No, no, no Ahora sí Yo sí estoy molesto Mira, yo creo que Chava Nuno Tú estás molesto Miguel Y vamos a checarlo Con calmita Como dices Leonardo Magadán Amigos de Cal52 Es cierto Es una gran campeona Hay que reconocer Se lo merece Ganó bien hombre Pero oye La forma de contar El tigre hispano Cuando está de espalda Amapola cuenta No traten de ennegrecer Su victoria Amapola luchó perfectamente Sí Eso que ni que Pero Marcela también Hizo todo el desgaste Y tenía todos los méritos Para ser la doble monarca Sin embargo El tigre hispano Se hizo de las suyas Lupita Blancarte Métale un cachetadón A este tigre hispano Pero el tigre hispano Actuó bien Hizo su labor No Magadán Por favor no seas necio Fíjate Ahora que sí contó bien Lo critican Ahí está La campeona Por favor No, no Es una gran campeona Hay que reconocerlo Pero yo insisto No tiene la culpa Ni Amapola Ni tampoco su rival Sino el tigre hispano Sino quien lo hizo Compadre Mira vamos a checar Eso Miguelito Aquí va a otra vez No hay que perder de vista A ver nada más Metiendo ahí Esa rodilla venerosa Amapola Sobre la columna Vertebral de Marcela Terrible Viene el corteo De este Ahora estarán de acuerdo Miguel Hubiera contado Como hubiera contado No se cortaba No se levantaba El castigo fue El subir no existe Tremebundo No, no, no Si se hubiera levantado Yo creo Sí Tres horas después De acuerdo Bueno, pero se hubiera levantado El castigo fue El deporte Como la vida de revanchas Y creo que Marcela Se merece una revancha Porque alguna vez A eso sí Le dio la oportunidad Marcela Como el campeonato nacional A Amapola Y Amapola no pudo Ahí sí le concedemos razón Bueno, ahora sí Estamos todos de acuerdo Todo esto para Una lucha Próxima Sí, una revancha próxima Para eso tanto Sí, bueno Entre Muina y Muina Nosotros nos vamos a una pausa Pero antes Les recordamos Que en la lucha Superestelar El hijo del Ismar Black Warrior Y Olímpico En contra de Rey Bucanero Shocker y Místico Eso y muchas sorpresas más A través De Canal 52 MX Que tienen los guerreros del ring Del Consejo Mundial De Lucha Libre Solo esto sirvió de prueba Que Amapola No esté hecha al vapor Amapola está hecha A base de disciplina De gimnasio Acabé con Lady Apache Ahorita Con Marcela Y esto Va para todas Las luchadoras del Consejo Técnicas zorrudas La que quiera Aquí está el campeonato Y aquí está Amapola Para cuando quieran Retarme por el campeonato Simplemente Amapola Es la mejor Yo soy Nitro Mi máscara Significa Una explosión Es el efecto De una explosión Por lógica Los efectos Tienen una especie De tribales En punta Esto significa Que es destrucción Que es letalidad Y los picos Significan Que tienen un filo De un final Que atraviesa Y no importa Y no importa lo que sea Pero Se van a distinguir Siempre Y cuando las luces Lo enfoquen Nitro Es similitud Del carácter Al cual Tengo Y significa Que soy una persona Explosiva Los demonios Que llevo En las rodillas Son los que simulan La explosión Y los efectos Que llevo Hacia mis muslos Es el efecto De la explosión Los demonios Significan Que están manifestando Que se distinguen A través del fuego Los demonios Quieren decir Que somos únicos Y significa Que la destrucción Letal Está aquí Eso para mí Quiere decir Nitro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?